Y enviamos un saludo para el Camouflage, para el Michoacano, para el Zambada, el Coyota, la Receta de la Manta, pero ya se llama el Centenario. Hago un saludo especialmente para los novios, José Daniel y Flor Guadalupe, muchas felicidades. Y el saludo para Don Salvador, de parte de Benito, la Receta de la Manta. ¡Gracias! A ver la familia Vélez Guerrero, saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!